Cada año entre junio y agosto se puede apreciar en los bosques de Tlaxcala un espectáculo de luz y magia que nos brindan las luciérnagas en una postal nocturna increíble. La experiencia de este fenómeno natural ocurre en el municipio de Nanacamilpa, donde miles de luciérnagas convierten la oscuridad nocturna en un espectáculo de luces. El avistamiento de las luciérnagas inicia a las 8 y media de la noche y dura aproximadamente una hora, tiempo en el que estos bichos ejecutan una danza luminosa en busca de una pareja para parearse. La experiencia inicia con el recorrido por el bosque, durante este tiempo podrás admirar cómo las hembras se iluminan para atraer a los machos y fertilizar sus huevos, mismos que depositan en la tierra después de este tiempo, y el espectáculo finaliza cuando los insectos luminiscentes casi no se ven. El santuario de la luciérnaga abrió sus puertas en 2001, luego de que 40 vecinos crearan una sociedad de solidaridad llamada Piedra Canteada, esto con la intención de crear un centro turístico, ecológico y sustentable, que comprende de unos 26 centros en 600 hectáreas, recibiendo aproximadamente 20.000 personas cada año. Sin embargo, este año la temporada de luciérnaga fue suspendida debido a la contingencia sanitaria y por disposición oficial, esperando reabrir sus puertas para 2021.